Hoy la térmica subió, salió a cantar el tero, igualmente los guarismos dieron marca bajo cero. Esta nueva ola polar nos pegó bien en la jeta, mañana el día más frío se espera en la meseta. 20 grados bajo cero según lo pronosticado, 10 bajo cero en el valle es el guarismo anunciado. Lo dijo Jorge Macei, capo de protección civil, así que toma recaudo, no lo dijo ningún Gil. Son 19 internados entre los pibes y pibas por monóxido de carbono en intoxicación masiva. Pero no solo los pibes, resultaron los pacientes, también administrativos y del personal docente. Ocurrió en el Maitén, parece escape de gas. Aparte los internados, hubo 7 niños más. La guardia del hospital, en hora de la madrugada, con todos los afectados, estuvo muy saturada. Como ve, en las escuelas no hubo ninguna mejora, es más, todo lo contrario, se ve que la cosa empeora. De bola la educación y deje meter la pata, no mire para otro lado, se lo digo a usted, perata. Cantó un día como hoy, por última vez Gardel, Medellín, 1935, no habrá tanguero como él. Por eso, la mezcla de hoy, es el trago sorzal criollo. Tomándose este brebaje, se olvida de cualquier rollo. Fabrizio Cardelli. Bueno, como siempre, Farolito, dando la nota. Y bueno, la verdad que algunos hoy van a tener que tomar ese brebaje.